Quinindé, provincia de Esmeraldas. Todo esto decomisaron los militares. Evidencias clave de las actividades ilícitas de quienes pertenecerían a los tiguerones. Ocultaron un gran fusil en medio de la maleza. Estaba envuelto entre trapos. Quisieron camuflar todo a fin de evitar que la fuerza pública les quite el armamento. No pudieron. Y los uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta requisaron el arsenal. Se encontraron fusiles de largo alcance de utilización de Fuerzas Armadas. Se encontró una suba metralladora calibre 9 milímetros. Se les encontró con una pistola y un revólver. Se les encontró con alrededor de 145 municiones de diferentes calibres. Pero ¿a quiénes pertenecía todo esto? Los dos, alias Niño Rico y alias Beneco, fueron atrapados en una finca. Allí se escondieron de los uniformados. Eran buscados desde hace meses considerados como objetivos de alto valor. Información de inteligencia militar dan cuenta de que alias Niño Rico, al parecer financiaba actividades criminales y alias Beneco, relacionado a delitos de extorsión. En esos teléfonos y en la computadora están las extorsiones a las diferentes instituciones públicas y privadas de aquí de la provincia, especialmente de Quimibé y de Esmeralda. Los uniformados patrullan las zonas rurales, pues es allí donde por hoy se ocultan los criminales, escapando de las zonas urbanas. Informo, Marilyn Jaramillo.